Vamos a ir al Chaco porque un tema que venimos tratando ya en las últimas semanas tiene que ver con la desaparición de Cecilia y el clan Sena totalmente involucrado, tanto los padres como el hijo, ex esposo de Cecilia, y con últimas novedades en el caso que llaman la atención, primero una carta de la madre acusando directamente a su hijo de haberla matado a Cecilia y entonces ella no entiende por qué está en la cárcel, divina la señora, y ahora César, dentro de las acusaciones, está también el femicidio, entonces ahora él se autopercibe mujer, porque así se afaría del cargo de femicidio. La verdad, una locura total, sumando a todas las perversiones de las que nos enteramos a las 48 horas de haber desaparecido Cecilia. De esto y mucho más con las últimas novedades, vamos a hablar ya con Guillermo Arrieta, que es periodista de Chaco de Canal 9. Guillermo, María Eugenia, saludan, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Guillermo, esto es un poco lo último que yo contaba a la audiencia, pero por favor, corregime en algo o agregame información. Bueno, sí, efectivamente, el día de ayer y hoy fueron bastante movidos en cuanto a estas cartas que se han conocido. La carta de Marcela Cunha, que la escribió desde su lugar de detención, apuntando un poco a su hijo, a su propio hijo, diciendo si él fue el culpable, ¿por qué nosotros estamos detenidos? Divino. Y planteando una serie de cuestiones referidas a los pormenores de la investigación, hablando de una justicia corrupta y criticando, cuestionando en cierto modo a los medios de comunicación. Es lo que dicen, una carta bastante extensa que se conoció el lunes, pero que fue escrita, tenemos entendido, el día jueves de la semana pasada, cuando les notificaron la prisión preventiva. La última noticia respecto a esto es que el abogado Juan Carlos Sáiz ha dejado de representarla, ha dejado la defensa de Marcela Cunha, esto se acaba de conocer, él no estaba de acuerdo con este tipo de cartas, según lo que había manifestado anteriormente, no tenía asesoramiento y le había solicitado a Marcela Cunha que consulte antes de realizar este tipo de declaraciones. Esto no se ha cumplido. Bueno, hoy a las 1 de la tarde se reunió con tanto Marcela Cunha como con el merenciano, el doctor Juan Carlos Sáiz, y acaba de informar en un programa que no va a seguir defendiendo a Marcela Cunha, sí al merenciano. Ah, al marido sí, claro. Entonces, ¿se complica todavía? Porque yo me preguntaba, ¿por qué el hijo tiene un abogado y el matrimonio tenía otro? Bueno, ahora directamente va a haber tres abogados, está un poco peleada la familia. Sí, sí, en principio sí habrá que ver qué determinación toma el abogado de César Sena, porque hoy, y vamos a la segunda carta que se conoció en el día de hoy, que él habría escrito Marcelina Sena. Marcelina es la hermana de merenciano, y ayer, al mediodía, intentó pasar esta carta con dos pastillas en la comisaría tercera. En la requisa, antes de la visita que se hace habitualmente, le encuentran esta carta con las dos pastillas en su interior, y en la carta señala a Marcelina que estaba todo acordado con una jueza de garantías para que recupere la libertad, y que el abogado de César Sena, del hijo, el doctor Osuna, le había dicho que si el matrimonio era representado por él, ya hubiesen estado en libertad, ¿no? En cierto modo, criticando el trabajo del doctor Saife. Esto hizo, obviamente, enojar más al doctor Saife, que hoy ha tomado esta determinación, pero además puso en saque a esta jueza de garantías que no está interviniendo en esta causa, y ha emitido un comunicado en el día de hoy, diciendo que es absolutamente mentira que haya algún acuerdo y que ni siquiera ella está interviniendo en esta causa, así que no podría haber ningún tipo de acuerdo. De todas formas, el Poder Judicial inició una investigación sobre estos dichos de esta carta, del contenido de esta carta, para descartar cualquier tipo de delito, que eventualmente se pueda comunicar. Y respecto a las pastillas, se enviaron al INSIF para peritar la sospecha de la querella y de la fiscalía, es que estas pastillas le habría, o tenía la intención de entregársela a Merenciano Sena para provocar un desmejoramiento en su cuadro de salud, de diabetes. Para que le baje el azúcar en sangre. Sí, 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 para que le baje o le suba. O le suba, perdón, claro. Claro, y se pueda descompensar en la comisaría y de esta forma poder reforzar el pedido de excarcelación que están solicitando. O por ahí se le iba la mano y lo mataba al hermano, pero bueno, una muerte más. Es muy probable. Es una locura. La verdad que lo que me estás contando, yo creo que es para una serie, si no fuera verdad, si no estamos hablando de una desaparición seguida de muerte, porque además voy a esto de desaparición seguida de muerte, el abogado de César está pidiendo que cambie la carátula, que no hay un cuerpo, que los restos humanos no se saben si son de Cecilia, que por lo tanto acá no hay un homicidio si hay una desaparición forzosa. Exactamente. Esto es lo que planteó el doctor Osuna, el abogado de César Sena, que dijo, es verdad, no hay confirmación de que los restos óseos sean de Cecilia. Se apegó a esto de que sin cuerpo o sin cadáver no hay homicidio, ¿no? Es una discusión que está zanjada, al menos en la provincia de Chaco, donde ya hay antecedentes de personas condenadas sin que aparezcan cuerpos. Pero además, perdón, Guillermo, tengo entendido que un grupo forense en Córdoba está tratando de identificar el ADN de los huesos. Sí, 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 se está tratando de identificar. Hay restos óseos que son de personas humanas, pero falta la confirmación de que pertenezcan a Cecilia. A ver, estos restos óseos estaban al lado, estaban junto a un dije de Cecilia y otras pertenencias en un tramo del río Tragadero. Dos más dos es cuatro, no hay mucho para discutir, pero bueno, obviamente que la pericia forense va un poco a confirmar lo que todos sospechamos, ¿no? Claro, porque además recordemos que parece que en esa casa era bastante común encontrar bolsas con restos óseos. Parece que la gente, de hecho, tengo entendido que Merenciano, esto se dijo muy al principio, se jactaba de hacer desaparecer gente en la chanchería. Sí, bueno, eso fue un rumor más mediático. No consta ninguna de las declaraciones que son parte de la causa. No lo ha mencionado ninguno de los testigos, como así también vos lo mencionabas al inicio, esto de que César Sena se autopercibe mujer. Eso ha sido desmentido completamente. ¿No fue desmentido? Porque viste que hoy están en todos los noticieros, en todos, actualmente. Sí, sí, lo ha desmentido porque se decía que eso lo planteó en su apelación a la preventiva. Bueno, esto no es verdad. Incluso su representante legal lo ha desmentido en los medios. Dijo que no es verdad, que no han solicitado eso y que tampoco han pedido un traslado a una cárcel de mujeres. Bueno, una menos al menos. ¿Cómo va a seguir esto? Porque la verdad es que hay novedades minuto a minuto. Sí, cada día que pasa nosotros pensábamos, y con la experiencia que tenemos por ahí en la cobertura de hechos policiales, que luego del dictado de las presiones preventivas iba a ser un trabajo más de intra oficinas, ¿no? No tanto hacia afuera, sino más un trabajo procesal dentro de las oficinas. Pero bueno, no. Cada día que pasa hay una novedad y es realmente, como vos mencionas, de película. Aparecen datos, aparecen rumores y ahora la última noticia respecto a lo estrictamente procesal es que se habla de una octava persona que podría ser detenida en las próximas horas. Lo está analizando la fiscalía. Se trata de uno de los cuidadores de la chanchería que había prestado declaración como testigo en la causa y aparentemente en esa declaración se han encontrado algunas inconsistencias. Se toma, es una pregunta muy legal, pero por ahí tenés alguna información. ¿Se puede tomar la carta de la madre en donde acusa directamente de asesino al hijo como una prueba? No, a ver, la madre no está obligada a decir la verdad. Lo podrían tomar como algún indicio. De todas formas, tampoco la madre apunta que a César fue quien la mató. Ella lo que dice en esta carta es que si lo que ustedes dicen es que César fue el que la mató, ¿por qué nosotros estamos detenidos? Prendiéndose la hipótesis que plantea la fiscalía en su auto de prisión preventiva, que apunta que César fue quien ejecutó a Cecilia. ¿Por qué nosotros estamos detenidos si fue él? Un poco es eso lo que dice. Porque serían cómplices, básicamente. Claro, no dice mi hijo mató a Cecilia, ni mucho menos. Ha sido muy cuidadosa. Cuidadosa en esa relación, pero igual como madre un amor, divino. Sí, 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 es bastante particular. Y en todo esto, el otro día lo veíamos a Jorge Capitanich decir que había una infamia, obviamente, de los medios, que era todo mentira, que no era un asesinato político. ¿Cómo quedó la cuestión política? Primero, es fundamental averiguar qué pasó con Cecilia y cómo, pero ¿qué pasó con...? ¿Se calmó la parte política? Sí, sí, pasada la paso, se ha calmado bastante la cuestión política en cuanto a lo que hace a los fondos que se han destinado desde el gobierno del Chaco hacia las fundaciones de Emergencia Nocena. Todas las fundaciones han sido intervenidas y están siendo peritadas, incluso por la justicia federal. Así que eso es una investigación que va casi de manera paralela con la cuestión penal de la justicia ordinaria. Y la cuestión política sí se ha calmado bastante. De hecho, el gobernador Capitanich ha retomado su agenda de manera normal y está realizando acto del gobierno, algo que no había hecho después de las PASO. Pero una semana por lo menos ha estado sin actividades oficiales que ya las ha retomado y la agenda volvió a ser normal. Él denunció así como una operación mediática de algunos medios de comunicación, principalmente de Buenos Aires, que utilizaron este crimen para tratar de perjudicarlo en las elecciones PASO. Claro, siempre tenemos la culpa en los medios. Ahora, el hecho de que hayan dejado de darle dinero a las fundaciones de Nocena no quita que hasta hace un mes le daban toda la plata. Es decir, lo que hicieron fue soltar la mano de última. Sí, sí, sí. Eso lo ha dicho el propio Capitanich. Reconoció que se le han entregado fondos destinados a educación y a cuestiones sociales que estaban, según Capitanich, controlados y que está todo respaldado en las plataformas online que tiene la provincia. De hecho, ha mostrado algún detalle de los fondos que se han destinado a esta organización como así también a otras organizaciones y fundaciones que hay en el Chaco. Está bien, o sea, controlado por el Estado, aceptado por el Estado del Chaco, lo cual quiere decir que Capitanich acepta perfectamente que se hice la bandera de Cuba en un colegio de la Argentina. Está bien, lo confesó de alguna manera. ¿Te acordás que se mostró un video al respecto? Sí, sí, sí. Ahora no se refirió a la bandera, sino a reconocer a lo de los fondos. Sí, claro. Cuando retomó ahora la agenda, también la retomó de una manera particular, digo, porque creo que en el primer acto estaba haciendo una inauguración y se cayó una avioneta detrás. También fue bastante trágico eso. Sí, sí, fue el día viernes en una expo agropecuaria, que es una exposición que se realiza en el interior de la provincia del Chaco, en la localidad de Charata, organizado por una empresa local. Sí, una cuestión que se ha sorprendido, ¿no?, cuando él estaba haciendo el acto de inauguración. De hecho, fue muy, hasta, no quiero decir humorístico, porque estamos hablando incluso de dos personas muertas, pero fue muy particular, porque en el momento en el que él habla, menciona la palabra impacto, no recuerdo bien qué estaba diciendo, pero dice algo de impacto, y justo en ese momento esta avioneta impacta contra el piso, y a él le avisan, se asusta naturalmente, y inmediatamente termina su discurso y se retira, ¿no? Dios mío, Dios mío. Bueno, te libero y te agradezco ya el tiempo que nos diste. ¿Cuáles serían los próximos pasos? ¿En estos días los fiscales tendrían que elevar ya alguna acusación formal? Bueno, ahora resta resolver las cuestiones de las decisiones preventivas que han sido apeladas por parte de las defensas. Habrá que ver Marcela Acuña, quien designa abogado defensor. Esto probablemente dilate resolver las prisiones preventivas. El día viernes habrá una junta médica para evaluar la salud de Merenciano Sena y eventualmente resolver una excarcelación o prisión domiciliaria, si es que reúne las condiciones y si es que finalmente el juez de garantía lo considera. Y la elevación a juicio, o sea, la clausura de la investigación, seguramente va a ser para después de la feria invernal, desde julio, ¿no? Están los fiscales a la espera de los resultados de estos análisis de ADN que se están haciendo en Córdoba, como si también de algunas pericias sobre teléfonos celulares como para reforzar la hipótesis que ellos manejan y luego sí clausurar la investigación y elevar la juicio. Recordemos que el propio celular de Sena, él había buscado cómo tapar un crimen, había hecho un par de búsquedas totalmente relacionadas con un homicidio patético como este. Sí, sí, sí. Eso es parte de la acusación. De hecho, está mencionado y detallado muy bien en lo que es el auto de prisión preventiva que se los notificó el jueves pasado. Perfecto. Guillermo Arrieta, yo te agradezco un montonazo que me hayas atendido. Realmente fuiste muy, muy claro y estaremos hablando en las próximas emisiones, si te parece. Bueno, a disposición. Muchas gracias. No, a vos. Un beso enorme. Guillermo Arrieta, periodista del Chaco Canal 9, con las últimas informaciones de este caso realmente siniestro del asesinato de Cecilia. Ya venimos. Guillermo Arrieta, periodista del Chaco Canal 9,